El viento soplaba fuerte, el cielo se puso gris La gente muy sorprendida y yo mismo lo viví La Laurita y la Camila y el cazador lloraba Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre el tiempo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Picos y baja! ¡No quema! ¡Ya se les peló! ¡Ya se les peló! ¡A huevo y a la locura rienda, papá! ¿Por qué queremos los demás? ¡Aquí va! 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 ¡No da baja el cabrón! ¡Aquí va! ¡Vamos, vaquerita! ¡Córrele, vaquerita! ¡Vamos, vaquerita! La gente muy sorprendida Y yo mismo lo viví La Laurita y la Camila Y el cazador lloraba Y el cazador lloraba Porque el joyero les gana Él fue el primero en llegar Doscientos cincuenta metros Con buen claro les ganó Pero al llegar al cabrezco Ahí mismo se derrumbó Ahí mismo se derrumbó La foto dejó pendiente Con su gente alrededor Porque el joyero no pudo Ahí tendido quedó Y ahí le va el saludo Y ahí le va el saludo Pa' mi compa Pepín Y su cuadra del zumbido ya Es el expreso ya Música En la cuadra del zumbido De luto se visten ya Al ver en su hermoso retinto Su último suspiro dar Música Nunca he sido presumido El joyero me gustó Música Cuando paseaba en el taze Dije serás ganador Música Después de muerto el campeón Pero el Flavio asegura Que nunca nadie golpeó Música Y ni modo compa Así son las cosas A veces se ganan Y a veces se pierden Música Los jueces de esa carrera Ya tomaron decisión Música Al cazador le dieron gane Y el joyero la perdió Música Adiós caballo retinto No volverás a correr Música Pero el Pepín y su gente Siempre te van a querer Música 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 Música